Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Estamos aquí probando la nueva actualización porque tenemos por ejemplo al Carl con la habilidad estelar segunda y con el Carl que nos tocó y no lo pude grabar lo siento mucho para mis suscriptores pero al Carl la habilidad estelar segunda es el daño que recibe Carl mientras la super está activada reduce un 30% pues vamos a probar esto en... yo que sé... superviven... osea supervivencia venga apañado... ahí nos metemos vamos a ver cómo es Carl que yo Carl no lo he probado aún en una partida multijugador porque no me gusta por cierto si veis que es diferente todo o algo así es que me cambia de móvil mierda... vale... 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 he muerto... primera kill, chicos... vamos a coger este cofre... ti... 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 Nooo!!! ..qué malo soy... he ido a por ello, hasta el cual, quería comprobar si la super era real... era fake o real cuadra... no se ha dado tiempo a probar... y eso es lo que importa yo creo... no tengo nada ¡Gracias!